Hola, soy Eric Fitcherman, el experto en VMS de Milestone. Vamos a presentarle cómo Exprotec puede ayudarle a mantener la privacidad donde sea necesario, sin poner en peligro la seguridad. Cubrir todas las zonas de su empresa y a la vez mantener la privacidad de algunos elementos, como espacios públicos y datos confidenciales, puede ser un reto. Además de los riesgos vinculados a la exposición de datos confidenciales, infringir el Reglamento de Protección de Datos puede conllevar multas, procesos judiciales y a crear una mala reputación. El VMS Exprotec cuenta con un conjunto de herramientas de máscara de privacidad que ayudan a las organizaciones a mitigar los riesgos relacionados con la privacidad y sin coste adicional. Una vez activada esta función, los usuarios pueden aplicar diferentes herramientas de máscara de privacidad a zonas específicas para garantizar la privacidad de la empresa y un cumplimiento total con los requisitos legales. Las máscaras se configuran con facilidad y al tratarse de una función integrada en el VMS, no hacen falta recursos adicionales, lo que significa que la carga que se añade al sistema de procesamiento de vídeo es mínima. Exprotec ofrece dos tipos de máscaras de privacidad, permanente y removible. Ambas capas se pueden configurar para mostrar desde un ligero desenfoque hasta una capa sólida y pueden cubrir zonas de las cámaras a cualquier hora y para todos los usuarios. Una vez configurada una máscara permanente o removible, formará parte del vídeo grabado, incluso cuando éste se exporte y no se verá afectada por los cambios en la configuración. No se puede eliminar una máscara permanente de ningún modo una vez realizada la grabación. Por el contrario, las máscaras removibles se pueden eliminar después de la grabación, pero sólo con los permisos de usuario correctos. Cuando se elimina una máscara removible, las áreas seleccionadas queden al descubierto en todas las cámaras y en todas las vistas de cliente hasta que se desmarque la casilla Suprimir máscara. Se acabe el tiempo de duración predefinido o el usuario autorizado cierre la sesión en el Smart Client. La configuración de máscaras y la asignación de permisos a usuarios para las máscaras suprimibles se lleva a cabo a través del administrador de sistemas de Management Client, con el que puede realizar tareas de gestión de forma fácil y con el más alto nivel de seguridad. Ahora puede tener la certeza de que cumple las normas sin comprometer la seguridad. Con Nexprotect estará siempre cubierto. Si desea más información, póngase en contacto con el representante de Milestone de su zona o consulte las especificaciones detalladas en nuestro sitio web.